Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, las pensiones. Y es que los jóvenes piensan que nunca van a llegar a viejos. Y los viejos dicen, uy, cómo se me pasó la vida y no tengo un fondo de pensiones que me permita hoy sobrevivir dignamente. Este es un serio problema, porque los sistemas pensionarios en el mundo han sido diseñados sobre la base de la planilla, la nómina. Es decir, si estás en planilla te van a descontar parte de tu sueldo para un fondo de pensiones, sea público, privado, etc. Pero la pregunta es, y en los países donde, como en el Perú, solo el 25% de la población económicamente activa está en planilla, ¿qué pasa con el resto? 75% de la población, que son campesinos, agricultores, pequeños comerciantes, independientes, profesionales independientes, ellos no van a tener pensión. El sistema está construido para excluir al 75% de la población. Y a eso le vamos a asumir a otro problema, ¿no? Porque hoy con el desarrollo de inteligencia artificial, contratación por aplicativos, etc., etc., ya la gente está generando su autoempleo, miramos los taxis por aplicativos, o la contratación en línea, etc., etc., de pronto cada vez más gente no va a estar en planilla, no van a tener derecho a la pensión. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos como sociedad es, ¿aspiramos a que todos los ciudadanos cuando lleguen a edad de jubilación tenga una pensión digna? Porque ya no van a tener las fuerzas para trabajar y el mercado laboral ya no los va a absorber. La pregunta entonces es, ¿cómo financiamos esa pensión? Ya no puede ser solo con la nómina o la planilla, porque estamos excluyendo al 75% de la población. Entonces hay que repensar el sistema pensionario. Y una de las ideas que vengo proponiendo es, ¿por qué estas pensiones no están basadas en los impuestos, en el consumo? Todas las personas hacemos compras todos los días y pagamos el impuesto general a las ventas todos los días, desde un menú o cualquier producto que compremos. Entonces, ¿por qué no financiar con parte de ese impuesto los fondos de pensiones? Y además, escuché una idea fantástica de Gino Lorenzine, que es de una organización chilena que se llama Felices y Forrados, que defiende el interés de los afiliados. ¿Por qué no pensar en un aporte inicial que leen Estados, supongamos mil soles, por cada niño que nace? Y eso va a un fondo de pensiones que va a ir acumulando rentabilidad hasta los 65 años y esos mil soles se pueden convertir en 100 mil soles, con lo cual se garantiza una pensión y esos dineros luego pueden ser devueltos, es un préstamo. ¿Por qué no pensar en eso? Ir a la discusión con la mente abierta. Y lo que yo estoy planteando es pensión caro. ¿Qué significa pensión caro? Cada persona desde que nace tendrá una tarjeta, tipo tarjeta de crédito, para acumular puntos, se llama pensión caro, desde que nace, con el número correspondiente a su DNI. Cada vez que vamos a hacer una compra al restaurante o compramos un pantalón o lo que sea, pedimos que nos pasen el pensión caro, que registren el pensión caro, porque el 1% del impuesto general a las ventas irá para nuestra cuenta individual. O sea, se va a crear cuentas individuales a través de ahorro previsional. Y esa cuenta individual la podemos tener adscrita a un banco, una compañía de seguros, una AFP, una financiera, etcétera, etcétera. Con portabilidad. ¿Qué significa la portabilidad? Que yo me puedo pasar de un lado a otro. El que me ofrezca más rentabilidad va a tener mi dinero. Eso es libre competencia. Además, necesitamos mantener el derecho del 95.5 y el 25%. ¿Qué significa eso? Lo que se ha hecho ya realidad. Llegamos a la edad de jubilación y podemos dejar que la AFP nos dé una pensión mensual o podemos retirar hasta el 95.5 y ponerlo en un banco, hacer una inversión o podemos destinar el 25% de nuestro fondo acumulado a cualquier edad para la compra de un primer inmueble o amortizar una hipoteca. No se imaginan lo feliz que ha hecho a la gente esto. Yo conozco testimonios claros. Gente dice, yo tenía 200 mil soles. La AFP me iba a dar una pensión de X. Yo he retirado ese dinero, lo he puesto en dos bancos que me están ofreciendo una rentabilidad o unos intereses que son superiores a lo que me iba a dar la AFP como pensión. Otra persona dice, yo tenía 60 mil soles. Me iban a dar una pensión de 300 soles mensuales. Yo pago de alquiler 600 soles. Yo con esos 60 mil soles he construido una casa en un terrenito que tenía y ya me voy a liberar de pagar alquileres. O sea, y el alquiler me cuesta 600 soles. O sea, mi pensión no me iba a alcanzar ni para el 50% del alquiler. Eso debemos mantenerlo porque hay algunos que pretenden arrebatarnos ese derecho. Por otro lado, todos los que hemos aportado al Sistema Nacional de Pensiones durante muchos años, tenemos un bono de reconocimiento. pero ese bono de reconocimiento no se hace efectivo sino a la edad de jubilación. Usted dirá, ah, está ganando intereses. Perdón, se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es 3% al año, cuando la rentabilidad que nos ofrecen las AFP, dice en promedio, porque a veces hay pérdida, es 7% al año. O sea, estamos perdiendo dinero y esos han sido nuestros aportes. Yo estoy proponiendo que esos bonos de reconocimiento se rediman ya, se los ponga nuestra cuenta individual de capitalización, porque ya se nos ha afectado muchísimo. Por otro lado, para que esto funcione tiene que haber revisión de cuentas, porque ¿quiénes son los dueños de los fondos de pensiones? Nosotros, los afiliados. Y sin embargo pareciera que no, no. Porque las AFP no nos dan informes, no nos dan cuenta, no nos rinden cuenta de cómo están invirtiendo nuestro dinero. No hay transparencia. Yo aspiro que haya transparencia, rendición de cuentas, porque nosotros somos los dueños de los fondos de pensiones. Amigos, vayamos a esta discusión. El sistema previsional diseñado tal cual, que sólo los que están en planilla van a tener una pensión, no funciona. Ha colapsado. Ha fracasado. Tan es así que el 75% de la población está excluida del sistema. Así que repensemos el sistema pensionario con la mente abierta, dispuesta a recibir cualquier sugerencia. Yo estoy planteando estas, pero pueden haber otras que sean mejores. Pero necesitamos una reforma ya. Así que los invito a reflexionar sobre pensión carna, pensión digna para todos. Y ahorremos, fomentemos la cultura de ahorro previsional desde que nacemos.